Las grandes potencias y sus ínfulas de gerifalte internacional ya no engañan. Alrededor de 9 de cada 10 nicaragüenses consideran que las sanciones aplicadas por Estados Unidos y otras naciones perjudican a todo el país. Esas agresiones, esas sanciones son contraproducentes porque afectan el desarrollo de Nicaragua y por ende afectan a los nicaragüenses. Los nicaragüenses rechazaron a los traidores y quienes se venden por monedas. El 75.3% expresó su desaprobación y rechazo a los que promueven sanciones en contra de Nicaragua en Estados Unidos y otros países. La presencia del traidor, del vendido, del malnacido, del tipo que prefirió al extranjero antes que el nacional. Los autonombrados gendarmes del mundo establecen sanciones ilegales. Estimó 7 de cada 10 nicaragüenses encuestados tras las imposiciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Mientras que el 61.6% de los nicaragüenses desaprueba la injerencia de países extranjeros en asuntos internos. Es por ello que el 74.7% expresó que los conflictos que ha vivido Nicaragua desde el 2018 deben ser resueltos por los mismos nicaragüenses. Corresponde a nosotros resolver nuestro propio problema, decidir quién nos gobierna y decidir qué modelo queremos para el país. Y estos que están insistiendo en agredirnos son los que en el 2021 que nos esperen porque las facturas vienen. Estados Unidos no respeta el derecho internacional, consideró el 61% de los encuestados que refiere que el imperio no acata los fallos de tribunales internacionales como el de la Corte Internacional de Justicia. Al igual que el 74.3% consideró que el imperio no tiene amigos, solo intereses. Y eso está ligado a un liderazgo agresivo internacional y está ligado a una falta de respeto al derecho internacional. En relación con la pandemia del COVID-19, nueve de cada diez nicaragüenses expresaron que se ha evidenciado la falta de espíritu de solidaridad de los países poderosos para contribuir a resolver problemas que afecten a países más vulnerables. Camilo Calero, lo que se vive. Camilo Calero, lo que se vive en las presentaciones del COVID-19, nueve de cada día. Camilo Calero, lo que se vive, se vive en un fracional. Camilo Calero, lo que seよ le demente Почему. Camilo Calero, lo que se vive antes y en los paísesкусos. Camilo Calero, lo que se seste. Camilo Calero, lo que se vive en un estão ef sudden. Camilo calero, lo que se vive en el canal y nos quería que está Isabel en la episode. CC por Antarctica Films Argentina